Así fue llevada la embarcación detenida hasta el muelle de Golfito, tras una intervención por parte del Servicio Nacional de Guardacostas. Una alerta internacional recibida por el Organismo de Investigación Judicial fue remitida al Servicio Nacional de Guardacostas, indicando que una embarcación sospechosa de transportar estupefacientes viajaba en aguas del Pacífico Sur de nuestro país. Con la ayuda de un avión de patrullaje marítimo perteneciente al gobierno de los Estados Unidos y una embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas, tripulada por oficiales del Grupo de Operaciones Especiales, se realizó una operación antidrogas que permitió la detención de la lancha sospechosa a 136 millas náuticas de Cabo Matapalo en aguas del Pacífico Sur. Dentro del bote fueron detenidos dos colombianos de apellidos Berrín y Valencia, así como un ecuatoriano Trejos, quienes transportaban un total de 32 bultos con droga. Algunos de estos fueron lanzados al mar. La nave es de tipo Go Fast, contaba con dos motores fuera de borda, no portaba matrícula ni banderas visibles y el nombre estaba borroso. Tras el conteo de la droga se determinó por parte de OIJ que se decomisaron 954 paquetes con cocaína, cuyo peso final superaría la tonelada. Guardacostas de Costa Rica recibió una alerta internacional de la movilización de un buque rápido que transitaba por nuestras aguas en el Pacífico. Se logró a través del grupo de apoyo operacional del sistema de Guardacostas poder detener esta lancha. Hay tres personas detenidas, un ecuatoriano, dos colombianos y en este momento estamos en el proceso de embalaje de 32 bultos con cocaína. Importante esta misión de ejercicio de soberanía en nuestro mar territorial. En el momento de la interdicción, las condiciones meteorológicas eran adversas. Incluso hubo una fuerte tormenta eléctrica que puso en peligro tanto la aeronave como la embarcación de Guardacostas. Pese a todo esto, se cumplió con el objetivo de detener a estas personas que transportaban esta carga.